Mi querido Ramar Villegas, bienvenido. ¿Cómo estás? Camisita chula, mi Uri. Ramar. ¿Qué tal? Déjenme decirles que le tengo el remedio perfecto, el levantamuertos definitivo. La cura perfecta para la cruda, chicos. Y me refiero a la combinación del pozole con birria. Así como lo escucharon, ¿verdad? Suena alocado, pero delicioso. Yo ya quiero saber de qué se trata. Bueno, pues vamos a verlo en... ¡La pura sabrosura! Después de las fiestas patrias, uno termina cansado, cansado, agotado, o se hace crudo, crudelio. Y les tengo el remedio perfecto. Es el famosísimo birriole, una mezcla de birria con pozole. Y hoy yo les voy a decir sus secretos. Mi querido Ramiro, ¿cómo estás, mi padre? ¿Qué tal? Pues aquí, mira, champeándole duro. Oye, pues, ¿qué crees? Vengo bien amulado y vengo a que me revivas con ese levantamuertos. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo nace el birriole? Fue por un cliente que no podía comer carne de puerco. Entonces, pidió la combinación de pozole con carne de birria. El ingrediente principal, que es el maíz pozolero. Ok. Y le agregamos carne de birria. Es carne de borrego. Puede ser con costilla. Esta viene siendo la espaldilla, que es la mano del borrego. O esta otra, que es la pierna del borrego. Y cuando pensé que había encontrado el último refresco del desierto, resulta que hay otra joya escondida en este changarro. Entonces, ¿qué vamos a preparar aquí, Ramiro? Una birria norteña. Una birria norteña, que viene siendo como qué. Es birria con... Una birria normal, con granos de pozole. ¡Órale! Es como lo contrario al birriole. Es lo contrario al pozole, sí. Sin duda, aquí logramos encontrar el remedio para el mal de las fiestas patrias. Una rica birria con borrego y granos de pozole. Mi querido Ramiro, pues venimos buscando cobre y encontramos oro. Muchas gracias por enseñarnos a preparar el birriole y la birria norteña, compadre. Pues ahora sí, provechito. Buen provecho. Esto es la pura sabrosura. Suena loco, Chon, pero delicioso, la verdad. Se te veía en la cara, Ramal. Y en la panza también. Tuve que dejar la paja, no se crean, no se crean. Hoy se va, Luis, es de septiembre. Hoy se va, Luis. Esta semana se come mucho. Vamos, Uri, un invito, no pasa nada. Sí, 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 ya está, cerrado, cerrado. Cerrado, mi hermano. Hecho. Carmencita, chula, ya saben. Eso, ya está. Si queremos platillos, locochones, extremos y suculentos, pueden seguirme en mis redes sociales, RamalChef, en Instagram, Facebook y mi canal de YouTube. Ahí vamos a estar cotorreando y poniéndonos de acuerdo, chicos. Gracias, Ramal. Gracias, Ramal. Que tengan un buen día. Cuídate. Hay muchas cosas más que hablar muy bien de nuestro país y por eso nos acompaña la contadora de historias, Cari Innova, quien nos viene a hablar, por cierto, de un grupo muy especial para nuestro país. Exactamente, mi querido Uriel. Ellos son elementos que resguardan y protegen a la nación. Y cuando los civiles se ven afectados por desastres naturales, entran en acción. Son los elementos del plan DN-3E y esta es la historia extrema. Auxilio a la población en zona de desastre. Mostrarles todos los ingenios y fortalezas con las que cuenta su ejército y fuerza aérea mexicanos en beneficio del pueblo. Inundaciones, temblores, incendios. Ahí están sin importar el peligro. El adiestramiento en el ejército mexicano es constante, es permanente y está integrado con personal que maneja desde maquinaria pesada, personal especialista de la salud, personal de intendencia en la confección de alimentos. Es el plan DN-3E del ejército mexicano. El plan DN-3E es el instrumento operativo militar en el cual se establecen las bases para la actuación del ejército y fuerza aérea mexicanos en atención a la población civil. La primera intervención fue en el impacto del huracán Inés en octubre de 1966, que provocó el desbordamiento del río Pánuco. Se creó en 1965, producto de un mandato presidencial, pero fue hasta 1966 que se aplicó. Crucial fue su participación en el sismo de 1985 y el de 2017. Salvó varias vidas con la utilización de binomios caninos. El plan DN-3E rompió fronteras. Su ayuda ha llegado a otros países. Uno es como en los de Haití, en los terremotos de Haití, en los cuales ahí participamos y dimos excelentes resultados. Este es parte del agrupamiento de auxilio a la población civil del plan DN-3. Una satisfacción servida al pueblo de México. El temor es natural, pero con la satisfacción de ayudar a personas que más lo necesitan. Por supuesto, es un orgullo servir a nuestro país y nosotros felices de poder celebrar una fecha tan importante para nosotros los mexicanos. Carina Nova, al extremo. Además del plan DN-3E, existen los planes DN-1 y DN-2. El plan DN-1 es el de preparación para la defensa externa, es decir, tiene la misión de proteger al Estado, la población y los intereses tras una posible guerra o invasión. Mientras que el plan DN-2 tiene el objetivo de cuidar la seguridad interna y la paz social, se utilizaría en casos de golpes de Estado o levantamiento de grupos armados que pongan en peligro la paz social. Muy interesante, como siempre, Kali, y muy importante reconocer entonces el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en sus distintos agrupamientos que tienen para la atención precisamente de ayuda a la sociedad civil. Nuestro reconocimiento los vimos en formación allá en el Zócalo Capitalino. Siempre es impactante, siempre es majestuoso verlos en formación en tierra y en aire, porque tienen esa capacidad. Exactamente. Un saludo a todos, a todos esos elementos castrenses. Un saludo a nuestros héroes, a nuestros héroes mexicanos. Gracias, Kali. Sí, buen trabajo, como siempre. Ay, muchas gracias, mi querido Uri. Moviendo todo un ejército, Kali. Ay, ¿qué tal? Un abrazo a todos mis amigos del ejército y recuerden que donde están las historias extremas, ahí estaré. Es la hora adecuada para recibir a nuestro amigo Jorge, el Diablo Becerril. Todo en orden, Diablo, con el grito, ¿verdad? Todo bien, hermano, todo tranquilo. No, no, yo no bebo, tú tampoco. No, no, no. Yo tampoco. Mi querida, no es menos. Menos. Qué gusto, Sal. Sí se hacen sus cubitas cabareceras, ¿verdad? No, pero con moderación, con moderación. Aquí no saben, a ver, para andar bien tan baja. Ya sé. Ay, diablito, bienvenido. Gracias, amiga, qué gusto verte. Escuchando tu nota igualmente. Muchas gracias, ¿cómo estás, hermano? Informando a la nación, ya. Sí. Informando a la nación. Queridos amigos, ¿cómo están? Lamentablemente, una persona fue atropellada. Esto sucedió en Iztapalapa. Este señor se iba cruzando, un joven de unos 20, 35 años, dando más. Una calle y, lamentablemente, un automovilista pasó rapidísimo y lo atropelló. Por supuesto, estuvimos en el lugar. Así es que, lo único que me resta decir es, haré tu bien. ¡Vamos a verlo! Un hombre de 35 años de edad caminaba sobre la calle de Francisco Javier Vina, cuando de pronto, una camioneta de una empresa particular circulaba a más de 60 kilómetros por hora. ¡Y lo atropelló! Del impacto, el hombre voló por los aires. El conductor responsable no se detuvo, huyó de la zona. Sobre el asfalto permaneció el cadáver. Es de la colonia Guadalupe del Moral. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Abasto Reforma acordonaron la zona y realizaron los cortes correspondientes a la circulación de la calle. Cubrieron su cuerpo con una sábana azul. La víctima fue identificada por sus familiares. El personal pericial inició las indagatorias correspondientes. Personal de la policía de investigación revisa las cámaras de la zona para tratar de saber cómo sucedieron los hechos. La policía, por fortuna, detuvo al responsable. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extrema. Bueno, por fortuna, este señor que viajaba a exceso de velocidad fue detenido. Los elementos de la policía llegaron hasta donde se metió. Llegó a un domicilio y se metió, metió y guardó su carro. Fue detenido y, por supuesto, llevado a la agencia del vicero público, quien determinará la responsabilidad y tendrá, pues, obviamente, que pagar y enfrentar. Claro, la cárcel. Sí, claro. Imaginen nada más, es una calle pequeña y pasa como 80 kilómetros por hora. Hay que ser responsables, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Sobre todo porque puede salir un niño en cualquier momento. Por supuesto. Este hombre perdió la vida y, pues, ya, descansa en paz. Así es, una pena. Gracias, Diablo. Gracias, igualmente, Diablo. Que estén bien. Nos vemos en la calle, queridos amigos. Gracias, Diablo.